Bueno, ya nos encontramos en un pequeño paraje llamado Alalá. La comunidad que observan dentro de la zona se llama Talwispukio. El Talwispukio es un árbol nativo que crece en la zona y debido a que alrededor de ese sector hay varios manantiales humedales, de la cual utilizan para el riego. Exactamente por esa zona donde están esas casas hay un pequeño criadero de truchas. La cual utilizan para el sector de Ancalayo, distrito del Tambo. Ahora en este momento ya vamos a descender por ese bosque de eucaliptos para ir hacia la localidad de San Agustín de Cajas, al sector de Santa Cruz. En este sector también algunos pobladores del sector empiezan a cultivar algunas variedades de papa, papa nativa, como por ejemplo aquí tenemos esto, es la papa nativa. También lo que es la famosa Mashua, que crece por este sector. Este tramo vamos ya a realizar el descenso, aproximadamente nosotros nos encontramos entre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Lo de bueno es que el clima está un poco templado, no hay lluvias, pero las nubes que hay podemos observar que está favorable para poder realizar este recorrido, todo en bici. Bueno, así ya iniciamos este descenso en bici. Todo por el sector de Ancalayo. Lo de bueno es que uno cuando viene por esta zona se puede disfrutar del paisaje. Por tramos tuvimos que empujar a la bici, pero lo de bueno es que ya llegando a este sector ya el camino es de descenso, todo todo bajado. Eso sí, hay que como recomendación al momento de descender por esta zona hay que asegurarnos si los frenos están funcionando correctamente ya que los caminos son así como ustedes pueden observar, amigos. Gracias por ver el video. bueno estamos ya pasando por nuevamente un pequeño sendero rodeado de quinoa el árbol nativo que hay acá en la zona en sí el paisaje es muy interesante de todo el camino que está firmado un camino de herradura acá algunos también compañeros en bici ya descendiendo lentamente ahí nuestros amigos de la prensa ya viniendo por este sector caminando y nosotros así ya continuamos nuevamente con la bici bueno como no es necesario que tengan una bici profesional una básica pueden venir pero bueno que hay que tener buena resistencia para poder ascender toda esa colina y hay que venir empujando por unos tramos y luego se pasa